¿Qué es la subvención de la basura? Es muy importante dentro de ese programa, de esa planificación de descenso de los impuestos, que es ese acuerdo que tomó la Junta de Gobierno el pasado viernes para solicitar a Catastro la revisión a la baja de la ponencia de valores para reducir el IBI de la NUCIA. Yo creo que es una noticia muy importante, una decisión muy importante por parte del equipo de gobierno y que creemos que es el momento justo de adoptarla. Estas cosas no son cosas puntuales, sino que son cosas programadas, planificadas y estudiadas. Hay que hacer un poco de recuerdo. En el año 2003, la dirección de Catastro Provincial hizo una valoración catastral de los bienes de la NUCIA, una ponencia de valores, y en base a eso se aplicó un nuevo IBI. Ese IBI empezó a aplicarse de forma progresiva desde el año 2004 y después de diez años de estar funcionando por esa ponencia de valores, ha llegado el momento de tomar una serie de decisiones. También hay que destacar que durante el 2015 y 2016, por parte de Catastro, se ha hecho una revisión catastral en el término municipal de la NUCIA para que aquellas construcciones, aquellas casas que no pagaban IBI, pues pagasen IBI, que yo creo que es lo justo, que todo el mundo pague lo que corresponde y que la carga de los impuestos recaiga sobre parte de los ciudadanos y otros no pagasen IBI. Por lo tanto, en esa regularización catastral ha habido inmuebles que a partir de ahora estarán incluidos y pagarán ese IBI, al igual que otras construcciones que han ampliado la construcción, pero no pagaban por esas ampliaciones hechas. Y por lo tanto, durante estos últimos dos años, Catastro lo que ha hecho ha sido detectar todas esas omisiones que estaban en el padrón de Catastro y que ahora van a tener que pagar lo que le correspondería. Y por lo tanto, ahora es el momento de pedir a Catastro que esa valoración que hizo en el año 2003, pensamos desde el equipo de gobierno que no corresponde a la valoración catastral que actualmente tienen los inmuebles en la NUCIA y por lo tanto pedimos esa revisión catastral a la baja para que de esta forma, pues bajando la valoración catastral, eso repercutirá directamente para bajar el IBI en la NUCIA y también tendrá una repercusión de descenso también a la hora de liquidar plusvalía o con las personas que tienen que hacer en la declaración de la renta su apartado de patrimonio y también afectará a la declaración de la renta. Por lo tanto, lo que esperamos es que desde Catastro, desde la Gerencia Territorial de Alicante de Catastro, pues se tenga en cuenta esta petición del equipo de gobierno del Ayuntamiento de la NUCIA, que al final llegamos a Buenpuerto y que se produzca una bajada del IBI aquí en la NUCIA y por lo tanto seguir trabajando en esa línea de bajada de impuestos. Yo creo que es importante también recordar que desde el equipo de gobierno se tomó una decisión en el año 2014, que entró en vigor en el año 2015, que fue bajar el IBI, bajar el tipo impositivo que marca, que aprueba el Ayuntamiento, bajándolo al 0,72. Fue un primer paso de bajada del IBI municipal y ahora lo que esperamos es esa contestación por parte de la dirección de Catastro provincial y que de esta forma consigamos ese objetivo de que el IBI en la NUCIA siga bajando. ¡Gracias! ¡Gracias!